Esta colonia en la Lima me trae recuerdos muy grandes Pues recuerdo a unos amigos sinceros y a toda madre Uno era Norelzo Astorga, también Humberto Alvarado Se salieron de la Lima, vieron jueves por la tarde Norelzo dijo a su madre, pronto voy a regresar Por mi no tengas pendiente, Astorga me va a quedar Le hicieron una llamada, ese jueves por la tarde Se salieron chicoteados para un asunto arreglar No pensando que sus vidas hasta iban a llegar Y van por la carretera y les hacen la llamada Pero Lorenzo y Humberto se confiaron demasiado Y unos hombres traicioneros, los bajaron esposados Los llevaron papericos, aún no es fácil a sacarlos Torturando demasiado, para luego rematarlos Era demasiado el miedo, y así lograron matarlos Gritaba el compa Lorenzo, lo que me culpa Alejandro Mi corrido preferido, tierra de Badiraguato Mi corrido preferido, tierra de Badiraguato De ese apuro pa' delante, no se agüite con Pachaba Ahí le va mi compomberito, ese corrido del condor El que tanto le gustaba, cuando en vida se encontraba Rodeado de sus amigos, que siempre lo acompañaba Andan grasnando los buitres, de seguro olieron sangre Quieren atrapar al condor, y no hay algo como llegarles Ya me despido, que al tanto no los vayan a olvidar Música Música